y bueno chicos hoy estamos aquí porque si estáis viendo el cubo vale estaba haciendo el gamba un poco por ahí lo pondré por la parte de arriba más o menos digamos un recordatorio vale estaba haciendo el gilipollas literalmente en el patio y he visto que el cubo estaba aquí y yo digo vale el cubo va a venir aquí como que se puede decir que va a caer va a caer el cubo entonces aquí como que he dicho como que entonces el cubo va a caer aquí entonces me parece por más o menos chicos es eso vamos a ver los chicos es eso es como estáis viendo el río ahora se ha vuelto para saltar solo y nada más que para saltar no hay para otra cosa y yo voy todo buja ahí tío hostia loco pero como estáis viendo acaba de caer el cubo he querido traer la partea digamos en sí vale a ver estoy en 50 vs 50 voy a intentar escapar de la gente ahí como yo lo que me sigue que me sigue pero que el cubo al final ha caído aquí en ha caído en falso botín no ha caído en otro sitio en falso botín que no a ver si puedo intentar que alguien me cure no creo que me cure pero lo estáis viendo el cubo se ha hecho aquí veréis ahí como ya os he dicho una un videoclip vale estaréis viendo ahí un videoclip de como entra ya bueno ya estaba dentro pero bueno lo veréis ahí pero es que tío hola está aquí el que está toda la gente aquí literalmente es normal claro es el reo sauto con sauto como el izado podemos decirlo así y es como esto tío se ha hecho el cubo en sí se ha fundido es como se es como se el agua la está fundirse o algo no se os ha fundado con el río no tengo ni idea pero vamos a ir a al patio del juego vale para verlo mejor porque es que se ha auto como hundido o fundido es que no se como ahora mismo decirlo es como extraño vale es como lo siento si me veis oscuro aparte pero o pero hola literalmente sea nada de pero es que mirad en el río se ha vuelto literalmente el lago se ha vuelto morado por lo que veo el río ese no está como el lago parece que en la en sí el lago sal se ha convertido en sí el lago nada más como es como os he dicho pondré yo que lo que sea en el mapa donde sea vale a esa patrita le he jugado para para que veáis más o menos lo que ha pasado pero es que realmente miradlo entero eh y yo estaba aquí haciendo el gamba que veréis como unas construcciones y todo eso y me he quedado flipando porque aparte el sonido el sonido ha sido un poco extraño como si como de agonía para mí ha sido como de agonía como si estuviese agonizando el cubo no sé algo así raro no sé chicos pero bueno eso es lo que quería decirnos más o menos vale espero que les haya gustado el vídeo literalmente porque es que se ha vuelto eh el lago se ha vuelto duro literal en sí y ahora para ahora aquí es como balsa botín que no atraía gente ahora con eso para no atraerla loco y lo digo y lo digo porque si yo a balsa botín da igual lo que era me venía a balsa botín porque yo digo ahí no va a venir ahí no va a venir dios pero las balas tampoco responden ante ellas las balas tampoco responden como estáis viendo vale ahí estamos las balas como que se las le da como igual pero bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo este vale no os he traído una partida en sí quería traeros una partida de uno contra uno pero este vídeo lo quiero subir si es posible es mañana jueves vale mañana jueves quiero subirlo lo antes posible no quiero subirlo el sábado porque ya lo sabéis y yo quiero he dicho pues lo traigo a ver si puedo el jueves y ya está más o menos es esto y nada espero que os haya gustado mucho el vídeo porque yo me he quedado flipando estaba haciendo el gamba literalmente ahí estaba haciendo el gamba al lado del cubo haciéndole los pisos de la nueva construcción que había y aparte había hecho ahí una plataforma para poder hacer un circuito de recorridos porque no se vale me aburro mucho cuando me aburro mucho pues digo me vengo al fortnite y me hago lo que me salga del pene literalmente y ya está hola aparcado pero me he quedado rayadísimo un montón de eso tío de que el cubo se ha auto fusionado con el lago madre mía si antes había gente que no venía a a balsa botín que solo vendrían por los niveles pues ahora va a venir la gente como si no hubiese un mañana hasta no me caso lo mejor de todo es que ahora mismo puedo hacer esto ahí ahí se debe ser una zanaganada si pero ahora mismo pero a pensarlo es como ahora te vienes de aquí y es como morir? que es eso? eso no lo conozco yo el punto te lo hacen aquí el punto final te lo hacen aquí y es como morir aquí esto no significa nada increíble loco pues bueno chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo ya sabéis 5 o 10 likes como siempre voy a traer fortnite vale a partir de hoy voy a intentar a partir de hoy traer fortnite grabaré seguramente el día que haya subido una partida para tenerla pero loco pero what? que ni siquiera estaba en este vale como os he dicho grabaré una partida y la intentaré subir al canal da igual que gano y pierda la subiré y si pierdo pues grabaré otra y otra pero en la misma partida claro en el mismo vídeo hasta que yo que se hasta que vea que ha quedado algo bien adecuado y no tan mal y ole apacado has hecho el coche verdad? si bueno eso chicos espero que os haya gustado mucho lo siento que pico un montón a nadie y nada nos vemos en el siguiente vídeo pero madre mía loco os lo juro harás bonito incluso con la noche adiós wooo me 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 y j anxiety me y se ¡Suscríbete al canal!